Ya sé que no eres un chaleco sarrojitas, por más que justifique mi comportamiento Soy el banco perfecto para tu venganza, aprovechar la etapa de mi sufrimiento Ya sé que no estás lista para perdonarme, a nadie le interesa un joven y maduro Hay demasiadas cosas que quiero decirle, tal vez me puedas perdonar en un futuro Son demasiadas broncas las que quiero decirle, estoy de ser el joven más afortunada El amor de mi vida ya no quiere ver, eso no está pasando el torcero para Estoy llameando cosas como mi cara, me quiero renovar y ser mejor persona Ya sé que te dije más de un millón de veces, te quiero demostrar que todavía funciona Ya sé que no eres un chaleco sarrojitas, por más que justifique mi comportamiento Soy el banco perfecto para tu venganza, aprovechar la etapa de mi sufrimiento Ya sé que no estás lista para perdonarme, a nadie le interesa un joven y maduro Hay demasiadas cosas que quiero decirle, tal vez me puedas perdonar en un futuro Ya sé que no estás lista para perdonarme, a nadie le interesa un joven y maduro Hay demasiadas cosas que quiero decirle, tal vez me puedas perdonar en un futuro No, 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 no Gracias por ver el video.